Me obligaste a no olvidarte, y ahora ni siquiera sé quién soy Me juraste una segunda parte, y ahora te olvidaste a mí Nunca creí que podría hacerlo así, pero lo que hice, lo hice por mí Puedo creer en mí, sentirme fuera de juego y de vida Espere tu mensaje, ese que nunca llegó Espere tu llamada, esa que nadie nunca escuchó Te esperé Y aún miro tu foto al pasar, aunque a ti eso te dé igual Y aún miro de arriba abajo, esas cosas que decían Espere tu mensaje, ese que nunca llegó Espere tu llamada, esa que nadie nunca escuchó Te esperé Ya no quiero verte más Ya no quiero estar junto a ti Ya no quiero volverme a enamorar de ti